los diseñadores diseñadores le dijeron que es hermosa se ve porque hay que hablar lo que se ve linda a la vez y se ve linda no eso te lo digo del corazón y le dijo el diseñador bájese la mascarilla y se la bajó ah pues no volvete a ponerle con las puntas de tu cabello hasta cuando él hizo así hasta aquí me dio con las puntas y y la alejandra que nunca salió que una bota nunca salió la alejandra pero la verdad fíjese que al final va a quedar bien bonito todo todo el evento que me llama la atención así mucho no me llamaba porque ahora sí me está buscando y estoy tratando de ponerle mente a los ensayos aprenderme los pasos ponerle ganas ponerle ganas pues porque también requiere de mucho y yo que es primera vez pero fíjese que pero fíjese que pero va cuenta mucho la actitud porque la de si es primera vez y la de si desde el principio le ha puesto ganas la ave igual este bueno la yohana porque un poco tiesa cita pero igual le ha puesto ganas la norma la norma le ha puesto ganas la estela le ha puesto ganas la alejandra es primera vez y también le ha puesto ganas hasta aquí la estaba visitando ayer porque le dijo pues iba que hasta los movimientos han mejorado y todo así que eso es lo que importa la actitud con la cual se afrontan las cosas que nunca pase lo que pase nunca dejemos de sonreír y mírame y eso es que Kili dijo que no importa porque tal vez se puede desarrollar no, desenvolver ahí en el escenario y toda la onda pero si ya cuando le pregunten la pregunta que le valga la redundancia cuando le pregunten la pregunta que le van a preguntar por eso valga la redundancia es de cuando le hagan la pregunta y si no la sabe responder pues ahí le bajan los puntos entonces las preguntas que le van a preguntar cuando le pregunten el día de la pregunta va a hacer la que usted ya se pueden o le pueden hacer cualquiera es que lo que nosotros estamos haciendo es el valor y las preguntas que dijo Kili que le va a dar que tipo de preguntas son vecina que tipo de preguntas son cuando yo salí me contaron cosas así como de salvador pero eso lo va a hacer Kili pero les va a dar la respuesta también o solo las preguntas la respuesta usted la da pero no van a hacer trampa ustedes cada quien va a buscar por su cuenta por ejemplo la Bessy con la Johanna que son bien amiguchas bien lindas las dos amiguitas hola igual quedo de fea igual sale el vestido sale el vestido el vestido es muy bonito ella no pues si Kili mirá que estamos hablando con estas bichas de las preguntas que van a hacerle los jueces ya el una se la puede dar para que las estudien pero mire la pregunta Kili es de que si se pueden unir para investigar las mismas respuestas o cada quien tiene que buscar una respuesta a las preguntas qué tipo de preguntas son porque también para saber vamos a hacer preguntas que dejen algo reflexivo una reflexión a la gente un mensaje positivo a todos nuestros suscriptores a toda la gente que los vea a la gente que nos lleve no importa se pueden poner a estudiar las preguntas si quieren en pareja porque al final de todo de todo modo de las cinco finalistas de todo modo de las cinco finalistas de todo modo de las cinco finalistas le va a tocar diferentes preguntas a cada una sí, ajá, ajá échense la mano pero qué tipo de preguntas podría hacer por ejemplo una que te ocurra vos se me voy a decir si usted fuera electa reina de Miguel Salvador 4k qué hiciera para promover lo que es algo positivo a la juventud de esta actualidad algo que me acabo de sacar de la mano a la mano sacate la de la manga sacate la de la manga sacate la de la manga y vos tenés la respuesta ajá, pues sí en este caso tendría que estar preparada porque ay, no y no me dijiste espérame yo agarre a Pili así mire, no me dijiste que en el video te diría que vos habías nacido preparada es que en ese momento la mente te queda en blanco o sea pero tendría que hacer la pregunta pero en este caso ella ni me acorda de lo que me acabaste de decir va mundial va mundial va mundial si nada más le tomo la paz te toca hablar va mundial y no dijiste aquel día ella me dijo que era como se llama una chica una chica como fue que me dijo aparte se la misturismo desde que nació era inteligente pero ahorita Pili 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 probando la inteligencia va hacerle una pregunta también así de la manga a la Jocelyn va a ver si ella si responde señorita Jocelyn para usted que pesa más un kilo de hierro o un kilo de plumas esta fácil esta fácil que es lo que pesa más para usted un kilo de hierro o un kilo de plumas ah no no respondela no respondela 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 espérate no ah no no respondela no respondela señorita Jocelyn para usted esperen señorita Jocelyn para usted que pesa más un kilo de plumas o un kilo de hierro que decía esa y me las sé yo es que es otro responde o es obvio que pesa más un kilo de plumas o un kilo de hierro esa sí me las sé yo es otro es obvio bueno, es obvio que no, si no te rías no, si no te rías bueno, responde si no vas a ganar más en vez de vuelta si no la respondes no, respondela respondela señorita, que pesa más para usted un kilo de plumas no, curate, responde para usted no, pero responde ya no te voy a hablar de los panes andamos, andamos hasta que responda señorita solo que me responda que pesa más un kilo de plumas o un kilo de hierro no no le diga ya quedó de todas maneras dale, dale, responde espérate es que no, es que ustedes me ponen bien no, ya voy es obvio es obvio vamos a preguntar la más bruta yo me encargo yo me encargo no, no, no Billy dijo que pesa más un kilo de plumas o un kilo de hierro si ya sé por eso para que vea quién es más bruta porque los dos son un kilo si iba a decir esas preguntas a mi de cultura de teoría eso así ve que no soy tan bruta la matemática no se ha hecho para ella si pero yo soy bien como que no, quiero ir el trasfondo de otra cosa porque obviamente no 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 si le dije si le dije a la avi no es que vos dijiste pues obviamente yo esperaba tu respuesta no esto no ha sido como a mi si me pesa más una mano que la otra mira a mi si mira es porque alguien tiene que ir a ver porque yo no voy a ser buena ni participante miren la Alejandra oh my god nadie puede oh my god si vos ni viste espérate, viste como siempre hay que meter pero en este caso siempre Jocelyn Jocelyn otra pregunta de cultura de cultura de cultura teoría de matemática de historia sociales Jocelyn señorita parate pues señorita Jocelyn si usted fuera la reina este día que mensaje le dejara a todas las mujeres que están siendo maltratadas física y psicológicamente por quien por todo en general o por un hombre en general se ve una chichi más abajo que la otra para hacer vigilia no, bien pero es que me estoy sacando de la manga de la manga mire con que no puedo contestar que pesaba más de un kilo de pluma un kilo de hierro ahorita y mira otra vez y y clame que usted sea de mí no es que hay gente más bruta que vos si ya me di cuenta y me critica pero vaya que mensaje le daría a usted a todas esas mujeres que están siendo maltratadas en este momento yo la voy a cambiar por un hombre el hombre estaba arriba primera vez no ha respondido tu vida nada ay dios yo la que le tenía un poquito más de efecto yo también como no te abrí la mente en otro lado pero vaya siempre anda la mente de otro lado dale responde primeramente nadie debe ser tratado de esa manera especialmente de una mujer de cual manera no hemos dicho cual manera si maltratada física y psicológicamente ok vaya estaba probando estaba probando a él bruto le dijo bruto le dijo a Phil le está diciendo así vaya principalmente nadie debe ser tratado de esa manera hablando también de una mujer debe tener el sentido común que no debe ser no debe aceptar un sentido común de responder que es un kilo con un kilo ya ve ese sentido común ese sentido común es que sabe que ajá cuando me hacen preguntas o adivinanzas se me pone como puede ser que yo me la sepa pero pero es mejor equivocarse a no quedar así ajá es mejor es que a mi me gusta equivocarme entonces mejor no pues sí pero queda peor todavía pero de equivocarnos todos nos equivocamos dice dice desde la escuela me enseñaron a mí